El Señor El Señor La Tua Bocca Sulla Mia Dolce cosa mi dirà La mia Bocca Sulla Tua Mi Ascolterà La Tua Bocca Sulla Mia La mia Bocca Sulla Tua Si yo no forse un ángel me verá Si tal bajo estos sueños me mirá Es que aún tengo pensado Que contempla mi distancia Y nada me verá La tuya boca suya Dolce cosa y grita La tuya boca suya Mi ascolterá La tuya boca suya Mi ascolterá Si yo no forse un ángel me verá Si tal bajo estos sueños me mirá Es que aún tengo pensado Que contempla mi distancia Alba me verá Si yo no forse un ángel me verá No sepa Nah, ni escribo Si yo no forse un college ¡Gracias! ¡Gracias!